¡Muchachita! Vienes a buscarme, pero no me engañas no Tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar Yo quiero tan solo a tu corazón Yo no quiero casa, caminante soy Veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo quiero tu amor, pero casarme Ay, 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 chiquita Y esto es para ti, mi amor Hace tiempo que yo estoy Mirando el ancho mar Recordando esos momentos De felicidad Hoy estoy temblando Porque pronto volverás Quiero estar junto a ti Mi amor Hace tiempo que yo estoy Mirando el ancho mar Recordando esos momentos De felicidad Hoy estoy temblando Porque pronto volverás Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Mi amor Tú eres la que siempre está En mi corazón Tú eres la que siempre está En mi pensamiento Y sin duda Está sedienta Dejarse Y sin duda Y sin duda Sabes que me gustas mucho, te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Aunque sabes que te quiero, te burlas de mí Quisiera darte algo bueno que te complaciera Y que me diera un recuerdo para amarte así Quisiera que ya me diera la miel de tus labios Aunque sabes que te quiero solo al verte así Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Ahora sí Por todo el Perú Los hermanos joyantes ¡Vaya que es amor! 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 Gracias por ver el video.